Mucho gusto, mi nombre es Cristian Núñez y represento a Didart desde Guatemala. Didart es un programa para educar en cultura y ambiente. ¿Cómo se hace el vínculo? Una cultura evoluciona tomando elementos de su entorno, como por decir, hojas de pino, lo transforma en un producto funcional y este producto pues luego regresa a la tierra. Eso es lo que le queremos enseñar a los niños, la educación del ciclo de vida de un producto. ¿Y cómo se logra esto? Ellos hacen el vínculo entre productos que tienen en el hogar, como por ejemplo lazos de plástico, pero lo podrían utilizar como un producto orgánico, como lazos de artesanales. Esto es de Maguey. Los niños viajan, es una experiencia con un kit que les permite conocer de todos los diferentes elementos artesanales. Se va delimitando cada material según la destreza del niño. Entonces, este de hoja de pino es para sexto primaria, este de Maguey es para quinto primaria y este de palma es para cuarto primaria. La idea es de que esta información sea como un juego para el niño. Queremos que él se enamore de esto. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Acercándolo a lo más, a lo que más les gusta, la tecnología. Lo que se hace es que se toma un dispositivo móvil y se proyecta. Se proyecta en un video que permite que el niño aprenda paso a paso sobre estos temas. Al final, se muestra el proceso artesanal, que son estos, donde le permite a él desarrollar su artesanía. DIDAR busca proponer una alternativa a la educación en una dirección, sino que sea algo lúdico, que sea una experiencia. Entonces, de esta forma, disminuimos el residuo al ambiente, porque el niño está consciente de qué elementos deben ser. Aprovechamos el tema de que conozca su cultura y se sienta parte de esto. E integramos un poco la tecnología. Bienvenidos al viaje de DIDAR. DIDAR.